hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática bien hoy con la cuarta lección del curso de microsoft access 2016 desde cero bien en las lecciones anteriores lo que vimos era cómo crear nuestra primera tabla y hoy ya vamos a ver cómo ingresar datos bien vamos a ir a mí a mi base de datos la que estamos creando la de abonados y yo la tengo aquí abierta la voy a abrir y aquí ya me sale tengo una única tabla que es abonados si yo la clico dos veces pues ya me sale para ir metiendo los datos les recuerdo que si querrían de modificar algo en el diseño le dan aquí el dibujo de la vista diseño y ahí tendríamos para cambiar algo pero como nosotros queremos meter datos nos vamos a la vista hoja de datos le damos aquí bien entonces aquí a la hora de meter datos es bastante sencillo yo es muy parecido a un excel yo me pincho en el donde yo quiero escribir por ejemplo aquí el nombre de abonado y empiezo a escribir vamos a poner un nombre bien ahí puesto el nombre yo puedo pasar ahora por ejemplo al domicilio dándole al tabulador o pinchando con el ratón aquí si nos fijamos una cosa el encabezado de mi de mi tabla el que pone nombre de apellido es no se ve bien es pequeño entonces lo que yo puedo hacer es me pongo entre los dos y cuando sale este símbolo pincho dos veces y entonces me lo ajusta si vengo aquí a lo mismo a fecha de alta pues me pongo entre los dos y le pincho y así lo justo de esa manera yo voy a poder ver bien los encabezados y así no tener duda a la hora de meter los datos bien entonces lo que ahora seguiríamos es metiendo datos pues donde yo aquí vendría domicilio pues vendría aquí por ejemplo vamos a suponer que aquí pongo victoria aquí venimos ya a cuota este es un formato de número que nosotros hicimos entonces pues yo aquí por ejemplo vendría y pondría la cuota vamos a suponer que son 60 euros lo dejo 60 euros aquí podría poner la edad si algún dato no lo tengo no es necesario yo lo puedo lo puedo dejar vacío porque él no me lo va a él no me lo va a pedir por ejemplo ahora paso aquí a teléfono y pues lo mismo lo escribiría bien si se fijan aquí aquí nos sale un lápiz que lo que nos está marcando es que estamos ingresando ingresando datos entonces él me está marcando que es esta línea donde yo estoy ingresando datos bien paso por ejemplo la fecha de alta pues en fecha de alta como le di un formato de fecha al yo meterlo pues él me lo va a adaptar por ejemplo pongo aquí 12 del 12 del 2015 y ahí lo tendría bien si ahora yo quiero pasar al siguiente registro pues o me pincho aquí o le doy al tabulador cualquiera de las dos voy a pinchar aquí y entonces ahora en el momento que alguien empiece a escribir me va a aparecer un nuevo registro aquí a la izquierda tengo el campo y de que dijimos que todavía no lo iba y no lo íbamos a ver y lo que está haciendo es agregarme un número que está asignando un número a cada abonado o usuario bien yo vengo aquí pongo otro vale ahí estaría lo mismo ahora aquí vendría domicilio pondría lo que fuera y vamos a suponer que esta persona pues como tiene menos edad pues paga menos vamos a suponer que aquí pondríamos 30 aquí pondríamos la edad vamos a suponer que tendría pues 18 y en cualquier momento yo puedo cambiar si me viene un dato que tengo también la edad de esta primera persona pues vengo aquí le pongo 45 iría metiendo teléfonos y por ejemplo no lo tengo pues lo dejo puedo poner incluso un guión porque puedo porque puedo poner un guión y no me da error porque yo este campo si se acuerdan yo lo hice como tipo texto y de esa manera nos va a poder nos va a permitir meter tanto números como como texto bien entonces ahora aquí meteríamos pues por ejemplo otro otro dato bien rellenaríamos el domicilio bueno ya estoy poniendo el nombre de ciudades por no hacerlo muy largo y vamos a suponer que la cuota es menor porque esta persona es jubilada pues le pondría 15 euros y aquí pondría su edad vamos a suponer que nos ha dado dos teléfonos hombre lo normal es hacer dos campos para que no tengamos ese problema pero si solo hemos hecho uno pues directamente lo que podemos hacer es hacer así ponemos una barrita y como él nos lo nos lo da por bueno en todo pues no tendríamos ningún problema y ahí me deja pues los dos números claro aquí por ejemplo el teléfono no se ve entero que podría hacer agrandar agrando la celda y así veo ya los dos no tendría no tendría que tendría más problema y así yo iría metiendo todos mis datos access tiene una característica que es que yo no tengo que guardar la tabla o sea yo no tengo que ir ahora y darle a guardar porque él lo que son los registros los datos él los va a guardar sin ningún problema solo los pedirá guardar cuando hayamos hecho algún cambio bien entonces nos vamos a salir de la tabla yo le doy y aquí como he hecho algún cambio que cambios he hecho yo aquí pues que he agrandado las columnas entonces ese cambio si lo tiene que guardar pero sin embargo los datos no los guardaría o sea ya los tendría guardados no haría falta le digo que sí y si ahora la vuelvo a abrir veo que tengo las columnas más grandes pero sin embargo si meto un dato nuevo vamos a suponer que lo dejo así porque no sé más datos de él o de ella yo me salgo y como ven no me pide guardar entonces de esa manera ya tendríamos a la hora de meter datos normalmente los datos se suelen meter en el formulario que lo veremos más tarde pero hay gente que solo utiliza la tabla o la tabla y las consultas en access y no hace formularios entonces aquí perfectamente podría meter los datos también se podrían traer datos desde excel copiarlos y pegarlos o desde alguna tabla de word ya lo veremos más adelante muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy del tutorial de microsoft access 2016 desde cero que hemos visto cómo ingresar datos si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben ahí abajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales tienen todos los enlaces debajo en la descripción del vídeo y en las páginas de ebm informática y la guardilla de ebm ya saben cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que como siempre yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo no 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 no